Señor, buenos días, ¿cómo está? Samuel llega muy juicioso a su primer día de trabajo. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, ¿me permite? Con mucho gusto. ¿Hacia dónde se dirige? Hoy empiezo a trabajar acá. Todavía no le han dado el carnet porque, claro, acaba de entrar. Ah, ¿me permite un documento para registrarle? Por eso tiene que someterse a un verdadero ritual de iniciación. Documento. ¿Permite para la foto? Foto. ¿Y usted se queda con mi cédula? Sí, señor. Yo le regalo una fichita para que la firme el funcionario de salir. Bueno. La ficha para que lo autoricen, etc. Muchas gracias. Con gusto. A Samuel ya lo conoce. Lo saludan. Pero vuelve y juega la cédula, la foto y lo demás. Doctor, doctor, qué pena. Se pregunta entonces, ¿por qué si ya saben que trabajo acá y que no me han dado el carnet? Me siguen pidiendo lo mismo. Doctor, qué pena. Siempre ha sido así. Doctor, recuerde que la ficha la debe firmar el funcionario. No dejemos que la ley antitrámite se quede solo en el papel. De la ventanilla hacia adentro, debemos mostrar cuánto podemos servir a nuestro país. Haz parte del cambio. Cuéntanos tus ideas y juntos crearemos soluciones sencillas para un gobierno más eficiente. No. Que si la ley antitrámite se va a tener un problema correcto. Gracias por ver el video.